¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Olé, olé, olá! ¡Argentina todavía! ¡Esto es para ganar! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Olé, olé, olá! ¡Argentina todavía! ¡Esto es para ganar! ¡Decime qué se siente estar con tu papá! Y aunque pasen los años, no podrás olvidar Y ahora con Sabela, te vamos a enseñar Y vamos a dar la vuelta, no nos podrán parar ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Olé, olé, olá! ¡Vamos! ¡Me siento la vida! ¡No te podrán parar! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Olé, olé, olá! ¡Vamos! ¡Me siento la vida! ¡No te podrán parar! ¡Don Romero en el largo! ¡No lo podrán meter! ¡Con garras más cherano! ¡Él lo va a defender! ¡Con esta delantera! ¡La vamos a romper! ¡Aguero, Pipa y Messi! ¡Los goles van a ser! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Olé, olé, olá! ¡Vamos! ¡Chico todavía! ¡Y esto es para ganar! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Olé, olé, olá! ¡Argentina todavía! ¡Y esto es para ganar! ¡Ahora se viene con la pelota Bachera! ¡Bachera no suelo con la pelota para Lionel! ¡Campetía, Garabatía suelo! ¡Va para Di María! ¡Di María va por la derecha! ¡Puso la pelota para el Pipa! ¡Con el Pipa! ¡Gol! ¡Y desde el tren que la odie! ¡Me vamos a alentar! ¡Juntos con los gigantes! ¡Y vamos a festejar! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Olé, olé, olá! ¡Vamos! ¡Mesí todavía! ¡Aquí por parar! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Olé, olé, olá! ¡Argentina todavía! ¡Esto es para ganar! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Olé, olé, olá! ¡Argentina todavía! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Olé, olé, olá! ¡Argentina todavía! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué hicimos una promesa! ¡San expedito el viernes a la noche! ¡El viernes le pedimos al santo! ¡Iluminarme al Pipita! ¡Y lo llevamos a Nápoles! ¡Y parece que el santo lo acarició! ¡El Pipita iba a ir! ¡Encontró una billetera en el área grande! ¡Me recabó con esa pelota! ¡Y le puso allá abajo! ¡Imposible para Berdelyn! ¡Berdelyn! 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 ¡Eher amiga! ¡ERRECAPÓN! ¡Eh! ¡PC! ¡Gracias!